La Diputación de Albacete y Eurocaja Rural rubrican una operación de crédito por importe de 30 millones de euros para realizar anticipos a los ayuntamientos de la provincia durante 2020. Dicha iniciativa permitirá a los ayuntamientos recibir anticipos a cuenta de la recaudación de impuestos sobre bienes inmuebles y el impuesto de actividades económicas. El Gobierno regional destaca la labor de recuperación del patrimonio histórico del Programa de Recualificación y Reciclaje Profesional Chinchilla Monumental. En el último año en la localidad albaceteña se han realizado seis cursos de formación en empresas, dirigido a 83 alumnos con 159.000 euros de presupuesto, además de restaurar diversas zonas de la muralla del casco antiguo. El Ayuntamiento de Albacete volverá a desarrollar en 2020 dos talleres de recualificación y reciclaje profesional. Los programas contarán con una inversión total de 185.000 euros a través de una subvención de la Junta de Comunidades. Los talleres estarán destinados a aumentar la empleabilidad y facilitar la inserción laboral de personas desempleadas donde los mayores de 45 años tendrán preferencia. La Policía Nacional de Albacete ha detenido a un varón tras cometer un robo en el interior de un vehículo. El autor ha sido sorprendido por la misma víctima que había estacionado el vehículo en la calle. El autor del robo salió corriendo con varios objetos sustraídos. La policía ya ha conseguido dar con el autor y han devuelto los efectos a la víctima. El Ayuntamiento de Albacete tendrá que indemnizar a una mujer con 4.000 euros tras el incidente que se produjo el pasado 27 de septiembre de 2018. A la altura de la calle María Marín con Ríos Rosas, la mujer sufría una caída al cruzar un paso de peatones debido al mal estado de la vía, produciéndose un esguince de tobillo en el pie izquierdo y una lesión en la muñeca derecha. La Policía Nacional de Albacete